Vaya, vamos, vamos por un premio ahorita de los que están allá Vamos por un premio de los que están allá, vamos a ver ¿Qué? ¿Qué sea? ¿Qué que sea? No Vaya, perfume ¿Para qué? El perfume ¿Pero cómo lo van a hacer así? ¿Cómo van a ganar? Oye, esta bicha, ojalá que me desaparezca este año ¿Y cómo van a hacer para ganar el que va a hacer eso? ¿Para qué? ¿Y si todas la meten? No, después van a desempates los que la meten Lo decidimos desempateando Vamos, démosle pues A la mar y decirle Vamos a ver La pelota la van a tirar Entonces van a venir ustedes con el bate y le van a hacer así ¿Con el bate es pues? No Lo mismo para señor Vaya, avanza de aquí, ve Aquí, la pelota va a estar allí No, hombre, muy cerca vos ¿Cerca? Sí, hombre Sí, muy cerca Y no todos van a Es que todos van a participar ¿Para qué? Ah, no Pero en todo lo que estamos lejos Cuando vayamos ahí No, yo ya sé que ¿Quieres hecho rifado? No, no Yo ya sé que Aquí tiene que Obviamente las mujeres van a tener menos ventaja que los hombres Porque los hombres están acostumbrados a patear Entonces las mujeres que la tienen de más de cerca Y los hombres más lejos Va Las mujeres de aquí entonces Ahorita van Vamos Púrenle Quique Ya hay, ve La mujer Bicho Cuidan que no se va a golpear allí ¿Cuántas vueltas? ¿Cuántas vueltas, Quique? ¿Quique? ¿Cuántas vueltas? Con cierto, uno ya está Ah, pero Allí muy cerca le estás poniendo No les dije que dicen que esté mejor, pues Es que la pelota tiene que estar allí, ve Allá donde está Eber Que se pongan Sí Hay el cole, allí Vaya Eber Y va a la parte más Siete Siete Eber ¿Qué puertas? Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Cinco Es que son puertas Pero aquí Siete Descalificada ¿Ah? ¿Ah? Siete Siete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pegale 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 Que barba Primero partió y después cayó Todavía fácil, dejate O sea, no No No, no, no A lo que me refiero yo Que si se detienen así como se detuvo Ahí está Es que tiene que de un solo No se tiene que parar ¿Por qué? No ¿Ah? Sí De hecho Se tiene No se tiene que detener De un solo Van Igual que los penaltis Que no puede pararse Si te detenés Descalificada Vamos Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno le falta Uno le falta A correr A correr Ve, 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 ve Ve, ve Ve Y se Se acomodó Se detuvo Va pues Púrale Una Dos Tres Marrape Púrale Cuatro Cuatro Cinco Cinco Dele No vienen los ojos Seis Última Agárrenla 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 Espérate Dejala Hueso Descalificada Descalificada Ya Vamos Siguiente No las tienen que No las tienen que agarrar así Tienen que dejarlas Solo detenerlas Y se van a caer Un Va pues Ahí va Que a mí Ella me agarró así Ve Andá Vieja al revés Te vas a envolar vos Vieja a bailar Para allá va a salir Viva Viva Púrale Agárrenla 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 Parate 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 Púrale Parate 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 Descalificada Siguiente Un Una Dos Tres Pérate Tres 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 Cuatro Cuatro Cinco 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 Seis Seis Buenas Una más Una más Tira Pega 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 Descalificada Pega la regamos desde antes era china china desde antes tenía que haber sido con vos teníamos que haber empezado ay dios vos curales curales ya agárrenla 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 agarren dios solo y mameazo pero casi le echaba esta bicha o vamos 2 este china solo uno aunque solo 7 no está dicho no se emboló no dale No, que por cada participante, solo un video. ¿Una por cada una? O sea, no vayas a hacer los... ¿Dos en el mismo? Ajá, dos en el jacob. Ya, corre, dale, dale, pegale. Uy, uy, que feo, que feo, que feo caíste. Ni las vasos metió. ¡Ambulancia, ambulancia, ambulancia, ambulancia! Ni las manos metió. Desmayada cayó. ¡Veis! ¡Bichos, bichos! ¡Bichos! Tengan cuidado ahí. ¡Siete, papelas, papelas! ¡Veis! ¡Cristin! ¡Para allá, E! ¿Qué va? ¡Vamos, papá! ¡Briana, aparte de mi amor! ¡Ah, no! las tomas que perdemos las otras hombres usados y dale dale llegaste y presta vichas nos embola ya vieron y no se quedó parado y voy a la gaby la brisa vamos una vez hasta la que no es en bola pero bien tranquila con una gran sonrisa y esta villa ocupando para el olivadero una agarra la gasta ni dos pasos alcanzaste al árbol pero ni dos pasos dios uno vamos dale aquí la voy a agarrar si viene una si dos tres pichos dejen pendiente porque ahí sí es peligroso a esta bicho no se marió dale dale solta el palo y eso con el grito quiso pegarle la pelota vos pati le di este humo a mediados que ella va a bajar el reflector siguiente uno ni la ha dado como es la señora una una dos tres cuatro cinco dos tres 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 pero ni por cerca para otro lado tres 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 y hoy todavía y y y que más quien falta alguna alguien falta ya nadie 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 pero nadie rápido 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 vaya dale ese es otro rollo hasta vas a vomitar siguiente siguiente antes de que me de más vómito adiós allí al revés curale hueso 3 4 Agárrenlo Agárrenlo que te se cae Agárrenlo 7 Corre Dale, cuenten Aquí estamos Agárrenlo ¿Quién está cuidando? ¿Quién cuida? ¿Quién cuida? Yo voy a cuidar aquí Bichos Bichos Gatía igual que hueso Gatía salida de la zona Siguiente ¡Vamos, Arturo! ¡1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7! 10, 10, 10 jajaja jajaja allá está jajaja 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 agárrales a la cámara al jefe faltan, faltan va a ponerse en posición no, si faltan rápido vos alta jajaja 4 5 5 agárrenlo 6-15 dale 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 6-15 6-15 repitida loco jajaja dale de ultimo jajaja 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 pulga pulga un saludo allí es cuando va ella uno vamos a empezar uno aquí nadie se libra aquí el jefe dice nada dos tres jajaja jajaja 6 6 1 7 1 2 2 Oiga 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 Miguel Oiga 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 Vamos pulgar Oiga 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 Jefe de la parrilla Están tomando más de auto Uno no va de la pelota Yo a la vez Este hombre él solito se tiró Y él se lo notó No es que había que pronunciar Por eso, pero él solo se tiró Se sintió Aunque no está acostumbrado David vas Ahí hay un hoyo, esta peligroso No llegaba No se ve la pelota Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Seis Seis Jefe Seis 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 que bajó mareado te vas a caer a poner no se vale porque va a omitar no se vale hay dicho dicho la metió pues yo no vi ni la cámara no quedó grabado tampoco dale me apagó al tener un y con lástima que no pude grabar yo no me dije por estarlo viendo agárrenlo y casi lo echaba por un pelito botar win bueno entonces es un ganador que venga el ganador vénganse vamos a premiar y gracias mamacita ok mi amor gracias de ahí se agarra gracias vamos a ver walter para ganar el pregase el perfume aplausos el único ganador el único con el chuto bueno vamos a lo del almuerzo y regresamos